La finalidad de este consejo es que, dentro de sus facultades, es la promoción de la salud en cuestión de prevención de cáncer de mamá, el tamizaje adecuado, la promoción también del adecuado tratamiento y finalmente la reconstrucción. Porque ¿cuántas veces no hemos condenado a la mujer que dice no quiere irse a revisar porque tiene vergüenza? Es mucho más que eso. Entonces este consejo que estaría conformado por el Secretario de Salud, un equipo multidisciplinario, todo esto con un enfoque de género, no puede ser que haya un consejo que esté conformado por hombres, en su mayoría tiene que ser conformado por mujeres, que vean por mujeres, que representen a las mujeres que son sobrevivientes del cáncer de mamá. Entonces ahí te digo, Secretario de Salud, el equipo multidisciplinario, estamos hablando de oncogine, de ginecología, psicología, cirugía reconstructiva, imaginología, especializado en mamá. Entonces equipo multidisciplinario y organizaciones de sociedad civil que hagan este contrapeso y que vigilen que si se aplique el presupuesto predestinado o presupuestado por la Secretaría para los programas de cáncer de mamá. Aguascalientes ocupa el cuarto lugar de nuevos casos, incidencia de nuevos casos en el país. Eso quiere decir que hay 66 nuevos casos por cada 100 mil habitantes. Cuarto lugar. Entonces, ¿qué pasa? Aguascalientes tiene un problema real, es la segunda causa de muerte en mujeres jóvenes, en edad reproductiva. Entonces tenemos que poner atención. Es una enfermedad que va en aumento. Este consejo lo que quiere es vigilancia, promoción de la salud, de la prevención, del tratamiento adecuado, eficaz y que sea a tiempo. Te puedo decir que hay pacientes que se acercaron conmigo y me dijeron, Jenny, yo me ponía ahora antes de entrar a la quimio para que hubiera todo. ¿Sí? Y a la vez la parte de psicología y una mujer de cáncer de mamá se consume de 47 mil a 55 mil pesos mensuales y eso sin contar la reconstrucción. Entonces tenemos que ver con un todo integral y qué mejor que tanto la Organización de Sociedad Civil y los médicos en contrapeso con el sector salud se pongan de acuerdo para llevar a cabo los programas.